La filial Copextel en la provincia de Granma finalizó el año 2022 con resultados satisfactorios en su quehacer en favor de la atención al cliente. Sobrecumplimos el plan de venta y sobrecumplimos las utilidades a un 131%. Un año excelente desde el punto de vista de cumplimiento, sin embargo la satisfacción de nuestros clientes no fue total. Y no fue total porque no tenemos partes y piezas para poder resolver todas las necesidades que tiene nuestro pueblo. En el presente 2023 se proponen nuevos retos enfocados en suplir las demandas sociales y los resultados económicos. Nosotros junto con la eléctrica desarrollamos una actividad, un trabajo duro pero necesario. Y es ponerle sistema fotovoltaico en todos los lugares que nuestros coterráneos no iban a tener electricidad. Dígase el plan turquino, dígase en lugares intrincados de Cautocristo, de Río Cauto. Y por ahí estamos trabajando con el objetivo de llevar alegría a nuestro pueblo que no siempre la tiene. Y eso da alegría, eso da satisfacción y nivel de vida. Por los resultados expuestos y el estudio esmerado del ideario del maestro, en el marco del aniversario 170 de su natalicio, la Central de Trabajadores reconoce entre 10 colectivos granmenses a la filial Copextel con el certificado de Centro Martiano. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.